Hey gente, paz y amor para todo el mundo y bienvenidos a un nuevo episodio Estoy probando esta arma porque son 4, le voy a colocar 4 a este Ares 600 metros y lo malo es el tiempo de recarga, 12 segundos Pero son armas que se auto recargan, a medida que tú vas disparando tienen un sistema de auto recarga allí Hacen un daño decente y las voy a probar en este maravilloso robot Y con rompescudos de esta forma, uno tiene este drone, el otro tiene este otro drone Recuerda que en todos mis videos, a partir de ayer hasta el 15 de diciembre Hasta el 15 de diciembre, en todos los videos nuevos, vas a poder dejar tu idea y tu opinión acerca del tema del video Para participar por drones de estos 8cochi unknown Si no sabes cuál es el 8cochi, te lo voy a mostrar, es este 8cochi azul El 8cochi unknown, también vamos a regalar Dagon Así que no pierdas tiempo, deja allí tu idea de tu plataforma y un comentario acerca del video Si deja solamente idea de plataforma, no vas a ganar Vámonos al gameplay, a ver qué sale, cómo resulta esta arma para el día campeón Ok gente, estas armas son pero tan tan viejas, yo no las uso Yo creo que nunca las usé, para ser sincero, no me acuerdo Pero voy a probarlas a ver qué onda Estoy con la onda de probar armas viejas Me ha gustado el Dagon por eso, porque todas las armas viejas al parecer funcionan Y eso le da como otra versatilidad al juego, al gameplay, por así decirlo Uff Este drone que tiene, este drone es el amarillo Ok Ok, ya va que Estaba tratando de apuntar a alguien y no podía El tiempo de recarga son de 12 segundos Que es muchísimo, pero tiene recarga automática Es decir, recarga automática es que se recarga mientras dispara A ver Bueno, a la pelota no le puedo hacer casi que nada Realmente es una pelota Vamos a ver si puedo hacer algo más Se siente más o menos Pero es que no he podido probarla en contra de nada Sino en contra de la pelota ¿Quién me hizo ese daño, loco? ¿De dónde vino ese daño? Ok Dame si me acuerdo de ese kill Ah, ya vi Hay alguien aquí con las mismas armas, ¿verdad? O muy similares Uff, loco Yo no sé qué carajo era eso Pero vi que tenía escudo a X Creo que era un Dagon Y lo partí, pero delicioso No veo esto que es Ok Uff, abrí el escudo en vano, loco Déjame ver este que va a caer aquí, ¿no? Uy, loco ¡Loco! ¡Un golpe, un golpe! ¡Ay! Se sienten fuertes con este Acompa de escudo Ojo, ¿no? No mames, loco ¿Qué es esto? Ok Déjame ver si le puedo meter A ver Ah, yo creo que este fue el que maté con el Dagon, ¿verdad? Porque ¿Quién se va a venir así molesto? Nada más alguien que se siente ofendido, ¿no? A ver Loco, mi equipo está jugando muy bien, loco Lleva tiempo sin un equipo tan bueno Uff, loco Pero estoy pegando fuerte Estoy pegando delicioso Déjame ver que aquí Uff Lleva, aquí hay alguien Siento que me está midiendo Que es este, ¿no? Ojo, 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 ojo Ajá, ahí se vino Ah, y es el mismo, loco Déjese que está molesto Déjese que está molesto Sí, déjese que está molesto Por El Dagon y la opción Y todo eso, ¿no? O sea, supongo yo que está molesto por eso, ¿no? ¿Qué hago? ¿Saco el Ote o no? Voy a sacar este Porque yo sé que este Puedo matar al Dagon fácil Al Ocho Cochi fácil, ¿no? A ver A ver, a ver, a ver Sí, de ese que estaba molesto, loco Porque ¿Qué más puede pasar, no? Uff Uff, se puso sigilo Bueno, el Drone Ese sí tiene Drone No, ese tampoco tiene Drone Para poner sigilo A ver qué pasa Déjame proteger la baliza Del centro Con una donación aquí mía Ok Aquí me mataron, ¿no? Por lo que veo Está Ay, loco Apunté hacia abajo Uff, bueno Ahí le bajé las stands Déjame decir ¿Puedo salvarme? Uff, estos tipos A ver ¿Qué puedo hacer? Ay, a ver Ay, aquí está El que me ha estado persiguiendo, ¿no? Vamos a bajar de la vida Un poquito Como para que sufra, ¿no? Bro, sufre Tranquilo Yo sé que debes tener otro robot meta Ay, loco Estuvo buena, estuvo buena Vamos a seguir jugando esta vaina A ver Mi equipo está jugando bien Pero creo que Los titanes Alias enemigos Están más fuertes Son más, pues Quiero ver No, no Aquí ya ha salido este titán Y me va a hacer volar Lo más probable, ¿sí? Tengo que ni ver por aquí Loco Veo a alguien ahí Pero no No existe, ¿verdad? Es lo que me parece Que no existe Es Ah, no Mira Mira esa vaina Es el nombre, ¿no? Ok Uff, loco ¿Este man ¿Quién le hizo tanto daño así? Yo no fui, ¿no? Pero Joder ¿Qué clase de daño le hicieron? Ok Déjame esconderme aquí Porque aquí Aquí no voy a hacer un carajo Tengo que esconderme Para que estos manes Antes del área Se hacía más daño, ¿no? Pero Con habilidad Digo yo Aquí, aquí Dispada, dispara Dispada todo tu poder Oh, loco No le hice un carajo Déjame Déjame Ponerme aquí A ver si este man vuela Y me protege, ¿no? No, ya me hicieron volar, loco A ver, a ver Escudo, escudo, escudo Uff Oh, loco Bueno No está tan mal No está tan mal Pero ya aquí Ya estoy jodido Porque ¿Qué puedo hacer? O sea No puedo hacer un carajo Déjame tratar de salvar Este tipo, loco Necesito que este tipo sea Perfecto Este ahí Bien Uff Déjame darle El escudo, el escudo, bro El escudo, el escudo Oh, loco Te lo di, te lo di, te lo di O te mataban Yo creo que se lo di, loco Viste todos los titanes Están aquí En la casa de nosotros, ¿no? Sí que sí No, estaba perdido Sí que sí No hay No hay forma de ganar aquí, loco Ok 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 Ok, bro Vamos, vamos, vamos Vamos, equipo Que todavía se puede salvar Esta, esta bicha Hágalo volar Hágalo volar Antes que me mate Ok, perfecto Yo me voy para acá Yo me voy para acá Porque ¿Qué hago ahí? Ahí hay un mancito Está protegiendo la baliza Uf, loco Uf, loco Vamos, vamos, vamos Vamos Si se puede Si se puede Recuperación Recuperación de baliza Bueno, ahí le lancé una Ahí le lancé una Una nave, loco De protection Ay, perdimos la casa otra vez Bueno, pero aquí Aquí creo que la recuperamos, ¿no? Ay, es que el titán este sigue vivo Mató al compa Que estaba ahí Yo pensé que ya estaba muerto El titán este Pero no Pero yo creo que ya lo matamos, ¿no? Porque hay varios aquí Sí, 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 sí Uf, loco Tenemos que proteger Tenemos que irnos para la otra baliza Como sea ¿Hay chance? No sé No sé, pero A ver El primero Ok Está bien Uf, loco Cae, cae aquí No caigas en otro lado No caigas en otro lado No caigas en otro lado Uf, aquí llegó alguien Yo no sé quién caigas llegó Oh, loco Vamos Si se puede Poder 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 Este es el que más me interesa Matar Ay, perdimos Loco Estuvo así De darle la vuelta Así Ya iba yo Por el puerto Estuvo buena Estuvo buena Ahora Las armas Están normales No están mal No están mal Pero Las sentí normales Vamos a ver El resultado Estuvo muy buena Esta batalla El resultado Fue bastante bien Para haber utilizado Dos Ares El segundo Ares No hizo un carajo Porque ya Estaban los titanes Que te hacían volar No son fuertes No sé Pero Son cuatro Deberían de hacer Algo de daño ¿No? El que está pendiente De los Scorpion Y toda esta Vaina Quien se acerque Y se queda por allí Como sigiloso Como este Tiene pinta de Scorpion Pero no estoy seguro No Vamos a esperar A ver si se asoma aquí No sé De volvió Está bien Tengo un drone Con antisigilo El drone nuevo Pero Estoy usando El drone amarillo Por cuestión de daño Así que veo Que tanto daño Puede aumentar ¿Esto qué es? Esto es un Bueno Aquí está Con su Habilidad Activa El Bicho Este Le hice Una Ninga De daño ¿No? Ojo Una Damper Ya le fue Se bajado A la mitad De la vida Una Damper Una Deciber Una Vaina Así Joder Loco Ahí se Activó La habilidad Esperemos A ver Si podemos Ayudar Al equipo No Bueno Mi equipo Está también Un poco Mal Ahí Tenemos Que irnos Por otro lado Cuando veamos Esa clase De enemigos Que no podemos Vencer Vamos a presionar A otro lado A ver si podemos Hacer algo Significativo A ver si me goza Kill Perfecto Lo malo Por aquí Es que creo que Hay alguien Que tiene Compra Escudo ¿No? Yo voy para el medio Voy para el medio A ver qué pasa Puff Alguien mató A ese man Ok Este man Quiere hacer daño Ok Me bajaron Bastante la vida Pero yo también Le bajé la vida A este bicho Ahí revivió Uff No, no Son demasiados Me voy para atrás Me voy para atrás Ya me gané La baliza Pero me voy para atrás A ver si puedo Sobrevivir ¿No? Uff No Está bien O sea Creo que está Bastante bien Malos son Estos O O Chococchi Que son imposibles De matar Algunos De ciertos clanes Y porque la gente Todavía no tiene El arma nueva La dampe Y eso Los están matando Pero súper fácil A ver Déjame ayudar Kill el equipo Loco Imposible Que todo un equipo No podamos matar Un tipo de esto Loco Bueno Asistencia Ahora sí Vamos a jugar Con un poquito De mejor táctica Vamos a ver Si a este Le podemos meter Desde aquí ¿No? ¿Qué es eso? Eso es como Un R1 Estuvo bien Le bajamos Bastante bien La vida Es un robot débil No tiene puntos De defensa Está chido ¿Esto qué es? Esto es Un 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 Shell ¿No? Sí O sea Shell También es un robot Se considera Bastante viejo Ya Ok Hay alguien Con opción No me puedo lanzar Al medio Yo prefiero Que un aliado Se lance ¿Qué? ¿Qué será esto? Ah Esto es un Heartbeat Bueno Dejemos que el Heartbeat siga ahí Feliz A este Le podemos bajar Un poco La vida Aunque sea Las stands ¿Sí? ¿Sí o no? Sí que sí ¿Buro? Sí que sí Ya no podemos Uff Ahí lo maté No sé Como diablos Pero lo maté No está mal Uff Pensé Que este man Se iba a lanzar A la baliza Del medio No Joder Ahí hay un titán Uff No sé Por qué se lanzó Así Este man De verdad Tengo mis dudas De qué habrá pasado Que lo motivó A eso Tengo mis dudas Pero bueno Vámonos Vámonos Que casi Que me lanzaron Una bombota Uff Aquí Aquí Vamos Kamehameha Uff Loco Bah no Que sí se pudo Bueno Ya llegó un titán Aquí Me va a matar Ay no Me hizo volar Pero a la muerte Sí A la muerte Pero está bien Lo único es que Hay muchas cosas Que no están funcionando En mi equipo Como que No hay equipo La gente se fue Por el 8coche Al principio Y bueno Es normal Que se puede hacer En contra De una meta Sin sentido Absurdamente Chetada Como la de los Off Una mentira La del 8coche Eso Papi Loco Pero Esa nave Que yo tengo Ya Ya no sana Solamente me da Escudo Antes sanaba ¿Qué es esto? No Esto no me interesa Matarlo Solamente Como por ser Fastidioso A ver Ah Lento Sigilo Ase man Que mentira Loco Bueno Aquí me van a matar Así que Me voy a pegar Aquí Ok Uff Uff Casi ¿No? Casi ¿Ese sigue siendo El titán? Sí Por lo creo Sí Ya lo mataron ¿Qué es eso? No No sé Pero yo voy por este lado Por la baliza ¿No? Tiene sigilo Creo que Creo que es Un opción Uff Loco Es opción Aquí Ah loco Me paralizo Que suerte Tuve esa opción Para paralizarme Así de una vez Ok Y aparte tenía también El rompe escudo No mames Está bien Loco Pero De verdad Ya la nave No me hace recuperar vida Antes Antes me hacía recuperar vida No sé ¿Qué le pasó? Está buggeada Loco Está buggeada Uff Bueno Allí hay un Ah loco Mira este Este es el clave ejemplo De alguien que no sabe jugar ¿Qué? ¿Qué haces volando? Ah hermano ¿Qué haces volando? Y no Estás aquí Por la baliza Bro Ah Míralo Míralo Este es el clave ejemplo De que No debían estar en campeón Hay que estar No sé En liga Soldado No sé ¿Qué carajos Hacen en campeón? A ver Vamos ganando No Pero si tenemos Mejor control De las cosas ¿No? Este es un Este es un Tanque Ok Voy a tomar Que utilizar La habilidad Jugo Ok Eh Aquí morí Ya Aquí morí Ya Es inevitable Que no me mate Este tipo Uff Loco Me salvé Me salvé Porque me salió Esa nave A ver Voy a volar Voy a volar Para partirlo Ay Casi que mete gol Mira Esto que es Un ocho coche ¿Sí? Creo que sí Es un ocho coche Loco Me paralizó Me paralizó Me paralizó No, no Aquí no viví Ay, ay, ay Ay, Dios mío Bueno Ay, todavía me queda el Titan Si soy Ñoño Loco Pensé que era el último Yo no sé por qué pensé que era el último Pero ese era el último No había tenido Ay, loco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Yo creo que ahora sí ganamos Así ganamos Yo creo que las armas están decentes ¿Sí? Hacen un daño bien Decentes Malo es ese apuntado Que no le apuntado La animación del disparo Que no es rápida ¿Sí? O sea Es lenta Y se puede perder Entre un enemigo Que huele muy veloz Algo así Pero está bien Vamos a ver Que sale Pues acá Sale Que esto es un clan Posiblemente salga gente fuerte Creo que es un 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 equipo Me parece ¿Cómo se llama? Un bicho ahí Me voy a esconder Porque van a venir A sacar otro coche Ok No, ya estoy muerto aquí Estoy tratando de De mirar a este man A ver si le meto La sustan al menos Así que sí Ahí le metimos La sustan al Dagon Pero dudo mucho Que podamos hacer algo más ¿No? Hay que huir Hay que huir Hay que huir Gente Ustedes tienen Sonica Bros Ayúden al Dagon Este Listo Listo A ver A ver si se la puedo meter A alguien más por allá Porque sé que A los chocochis No se la voy a meter Yo ahorita Bueno Ahí está Estuvo bien Ojo Estuvo bastante bien Voy a sacar esto Para ayudar a mi equipo ¿Dónde están los chocochis? ¿Lo mataron? Pues perfecto A ver Este cayó Ya casi que muerto Creo yo que ya está muerto Ya Uff Este viene Poderoso Si si El que cayó El que cayó ahí El océano Cayó Vuelto Shit Ya me partiga Este capio También Es que Esto está haciendo Demasiado daño Loco O sea Es una vaina Sin sentido El daño Que hacen estas vainas Ok Lo que está pendiente Porque Hay varios Por aquí Si A ver Ok Listo Me ayudé Esa kill yo Pero Ayude No era mi kill Pues Uff Hay que estar pendiente De este Si Permiso Déjame volar Para matar Este Ya bro Ya Acéptalo Ya Fue tu muerte Si tu me fuese Matado Ya lo fuese Aceptado Ok Nosotros volamos Super bien Casi que De mapa A mapa Déjame decir Le puedo joder Aja Ya le jodí Y esto Que es Es otra opción Perfecto Listo Listo En cualquier momento Van a sacar Los titanes Que te hacen volar Y te van a clavar A todo A todo mi equipo Si Yo no tengo ese titán Por eso digo Que no las pueden clavar Ok Esto que es Ok Esto se lo voy a bajar A las stands Y voy a tratar De matar A las stands También A esta Y aquí Muerte Muerte Uff Muerte Loco Y me robó Esta baliza Así que Si Me la estoy robando Está bien Estamos bien El problema De que ellos Saquen ahorita Baliza Es que Van a A perder Esa capacidad De ir por baliza Perdón Que saquen titanes Así como esto Ya pierde la capacidad Ahí sacaban Todos titanes Ok Ok Listo Uff Ya me hicieron volar Los titanes Pues ya No me recupere La baliza Ay loco Lo mato Lo mato Lo mato Ahí me van a matar Ahí me van a matar Cuando caigan No pasa nada Que me maten Ok No tengo mucho Tengo otra opción Sería lo único Así que puedo Presionar Ok Déjame A ver si Allá puedo Meterse Al mucho De esto O sea Me va a meter Aquí Nada más Que para defender La baliza Aunque hay alguien Encima mío Pero no me di cuenta Si era aliado O era enemigo Este man Está detrás De esta vaina ¿Qué es esto Que está aquí Ah bueno Es un aliado O lo que vino Está bien Este titán Se escondió Bastante bien Creo yo Uff Loco Volé mucho Volé demasiado Para nuestro buen gusto Toca esconderse Aquí Para que no me hagan Volar Casi Nos están quitando Las balizas Que es lo problemático Uff Ahí viene nuestro coche Ah loco Aquí me quedan Otros áreas Pero dudo mucho Que pueda ser Yo algo positivo Con los áreas Con este áreas Al menos Es que se dividieron Muy bien Deben de ser A juego Deben de ser Un equipo Porque se están Viviendo muy bien Ok Yo tengo que llegar Hacia acá Juro Hacia acá Juro 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 Tengo que llegar Hacia acá Esta área Está muy buena Ojo No Está demasiado Buena Diría yo Ok Déjame Lanzo Esto aquí A los dos Ok Pudimos recuperar Balizas Moviéndonos Misteriosamente Aquí sacamos Otro titán Que te hace volar Hay que tratar De esconderse Aquí Y Que no me hagan Volar A mí Obviamente Pero él Sí me hizo Volar Ay loco Se puso Sigilo Bueno Yo me escondo Otra vez Para que no me No me ataquen A mí ¿No? Creo que ganamos Ojo Que creo que ganamos Victoria Ahora Estuvo buena Aquí pude Hacerle un daño A un dago Sí O sea Se pudo sacar Algo bueno Pero la batalla Estuvo muy buena Creo que Había gente Pesada En ambos lados Más pesada En el otro Vi más meta En el otro lado Pero no estuve Bien Viendo el otro lado Sí O sea A mi lado Era un dúo Era un dúo Era un dúo Era un dúo Estuvo interesante Yo no me hice Mucho daño Realmente No No tengo robots Para tanquear Daño Sí Ocho coches Ni nada Eso Ni titanes Que te hacen volar Estuvo bastante bien Fui por 5 balizas Pero fíjate Como mi equipo Todo el equipo Fue por balizas Esto es lo que te puede pasar Con esta arma Y el Ares Porque son muy frágiles Sí No es que sean Opciones fuertes Pero creo que son opciones Que sí sirven Sí O sea Que sí son funcionales Ya sabemos Que la chocochi Va a ser nerfiada O la damper Toda esa paja Así que guay Así que guay